Música Visitamos el Museo de Paleontología y Arqueología de Estanzuela en honor al ingeniero Roberto Rulfo Saravia Este lugar está ubicado en el kilómetro 131 de la ruta al Atlántico en el municipio de Estanzuela, Zacapa, con sitio de Nuestra Bella, Guatemala Único en su clase en Centroamérica Nos ofrece una variedad de fósiles que nosotros podemos apreciar y volver a esa época prehispánica Que nos puede mostrar su riqueza en este museo que fue fundado en 1974 Acompáñenos y sea parte de este momento especial Y cuando usted quiera salir y cuando usted esté de visitarlo puede venir aquí a Estanzuela, Zacapa Pues la entrada es gratuita y está disponible para que toda la familia pueda apreciar esta riqueza cultural El museo ofrece en su recorrido una parte del pasado guatemalteco Cuyo tema central se basa en los animales que existieron en este país hace aproximadamente 30.000 años y se existieron hace 10.000 años Se representa al inicio la formación de la tierra, los continentes y luego la formación relativa a la formación de los fósiles Durante el recorrido se puede apreciar pruebas anotaciones de la historia de este museo Así como una pequeña reseña de la líder del ingeniero Roberto Wolff-Zarabía Investigador y responsable de conservar estos fósiles Se muestra en una gráfica textual información acerca del inicio de la vida en el mar La evolución de algunos animales hacia la vida anfibia y luego la vida terrestre Completa la muestra de un acercamiento a la cultura maya de la región Gracias por ver el video 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 Caminar en el interior de un vagón de tren nos lleva al pasado Época de la que nuestros padres y abuelos nos hablan jactándose del modernismo de finales del siglo XIX y principios del XX Cuando llegaron a Guatemala los caballos de acero Museo del ferrocarril Lugar en donde un día fue el medio de transporte más utilizado en Guatemala Ubicado en Zacapa El cual fue intermediario entre la ciudad de Guatemala y Puerto Barrios Su último viaje fue realizado en 1996 Debido a ello en el tapa de robos de metal fue realizada este fue... Su último viaje fue realizado en 1996 Para quienes nunca abordamos uno es una esperanza y para quienes fue su vida es un anhelo Todavía yo añoro que esto se mueva para dar a que sea el pitazo inicial para que arranque y que los jóvenes trabajen Y si yo me dan el periodo de trabajar todavía no hay trabajo Yo calculo trabajo unos mis 20 años más todavía en la empresa Estamos ubicados en Aldea El Lobo En donde vamos a conocer el río El Lobo Ubicados en Gualanzacapa Acompáñenme a conocerlo Estamos ubicados en el río El Lobo En donde sus caudales vienen de Sierra de las Minas Un lugar en donde puedes disfrutar con tu familia Disfrutar de un baño Puedes venir a pescar Puedes venir a celebrar Actividades de iglesias Colegios Un lugar gratuito En donde puedes venir y disfrutar sanamente Río El Lobo Está ubicado en Aldea El Lobo Gualanzacapa Un lugar muy bello Grande de riqueza de agua En donde puedes venir a pescar Estar con tu familia Una de las bendiciones de Gualanzacapa Que puedes disfrutar en toda época del año Puedes visitarlo Conocerlo Y pasar un buen momento Ven y conoce Río El Lobo Río El Lobo Gualanzacapa Río El Lobo 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 Gracias.